El primer ejercicio serán squats con toques de talón alternado. Segundo ejercicio de la rutina vamos a hacer Russian twist. Utilizando una mancuerno. Tercer ejercicio vamos a hacer peso muerto más culo con dos mancuernos a hacer. Peso muerto más culo. Si solo tienes una mancuerno lo voy a hacer de esta mano. Peso muerto más culo.